Desde que muriera hace más de medio siglo, nunca hasta ahora se había organizado una exposición de la obra del artista británico Wyndham Lewis, reconocido sobre todo como creador del vorticismo, único movimiento de vanguardia inglés, pero también pionero de la abstracción, pintor de guerra, gran retratista de célebres escritores, novelista, ensayista, editor, crítico literario y de arte, y creador de revistas de vanguardia. A través de más de 150 obras, cuyo estilo abarca desde las composiciones cubo-futuristas y abstractas a los finos retratos, pasando por las pinturas de guerra, y 60 libros y publicaciones, la Fundación Juan Marx trae por primera vez a España el talento de este artista multidisciplinar, alabado por reconocidos colegas y considerado uno de los nombres claves del modernismo internacional de la primera mitad del siglo XX. La obra de Lewis, procedente de numerosos museos y galerías de Europa, Estados Unidos y Canadá, así como de coleccionistas privados, se podrá visitar en la Fundación Juan Marx hasta el 16 de mayo.